Miren en qué situación estamos, en qué crisis nos han dejado. Las Fuerzas Armadas pretenden seestructurar la democracia, que sea una verdadera democracia, no de unos cuantos, no de unos dueltos. Es la inmediata liberación de todos los presos políticos. No puede ser que personal subalternos estén presos por el solo haber acatado una orden. Bien, vamos a liberar a todos los presos políticos absolutamente. Desde Camacho, desde Áñez, los generales, los tenientes coroneles, los mayores, los capitanes que se encuentran presos. Ese es el pedido de las Fuerzas Armadas, del soldado de a pie y lo vamos a cumplir. Nosotros queremos establecer la democracia. Basta de que unos cuantos se han adueñado. Miren dónde nos han llevado. Nuestros niños no tienen futuro. El pueblo no tiene futuro. Y al ejército no le faltan cojones para velar por el mañana de nuestros niños.